La Secretaría de Salud del municipio afirma estar preocupada ya que algunos habitantes de Sonzón presentan un relajamiento ante las medidas de bioseguridad, lo que llevaría a agravar la situación. Como se ve en las imágenes tomadas el fin de semana de cuarentena en Sonzón, viernes y sábado, un número importante de ciudadanos estuvo en las calles, teniendo presente que se busca evitar al máximo la movilidad ciudadana. Son momentos muy difíciles por los que está pasando el país a cuenta del COVID-19 y más cuando muchas de las personas que están en nuestros territorios, nuestros coterráneos, no tienen una conciencia suficiente de las implicaciones que tiene esta enfermedad, que tiene este virus. Hay una dificultad porque luchar contra la inconsciencia de la gente es sumamente difícil. Y hemos visto, no solamente en otros departamentos, sino en nuestro departamento, usted lo ha dicho, el departamento de Antioquia venía siendo uno de los departamentos que más bien había manejado el tema de la pandemia. Sin embargo, comienza a salirse de las manos, obedeciendo a qué? Obedeciendo al relajamiento de las medidas de bioseguridad y de protección y de prevención por parte de los ciudadanos. Algunos ciudadanos manifestaron en redes sociales que hubo permisividad en las autoridades municipales en cuanto a las excepciones que brindaron las autoridades para la cuarentena del fin de semana. En ocasiones pensamos en el asunto de que es porque el gobierno debería de hacer o no hacer, pero también los ciudadanos tenemos la corresponsabilidad. Las medidas de autocuidado, cuando son restrictivas y son normadas por el departamento, afectan en gran parte el sector económico. Debemos de ser conscientes de que prima el interés general y el interés general en este momento, cuál es la salubridad o la salud pública. Muchas personas se han aprovechado de las excepciones, salen más de una persona a hacer sus vueltas a la calle, no están utilizando el tapabocas. Entonces, como vamos, creemos que si las dificultades causantes por el COVID-19 no disminuyen, vamos a tener que llegar a un cierre más restrictivo. Entonces, queremos nosotros, desde las autoridades sanitarias, desde la Secretaría de Salud, del municipio de Sonzón, hacer un llamado muy respetuoso y cariñoso a toda la comunidad. Seamos conscientes de que la realidad que vivimos hoy puede afectarnos. Por ahí circulan algunos mensajes y uno de ellos dice que hasta que los muertos no sean nuestros muertos, pues no vamos a concientizarnos y no vamos a estar con claridad en una medida de protección frente a lo que está ocurriendo. No esperemos a eso. Aduce el secretario de Salud que en una hipotética situación en que los casos de personas infectadas graves se desborden, el hospital de Sonzón no tiene las capacidades para atender a un número elevado de pacientes y peor aún, ante la crisis hospitalaria que vive el departamento. Debido a ese panorama tan complicado y la lentitud en la vacunación en Colombia, la única medida que queda es cuidarse.